El día de hoy les tengo unos daticos super chéveres sobre los accesorios que se usan en los celulares. Y el primer accesorio para celulares que les voy a mostrar el día de hoy es el aro de luz. Yo sé que muchos de ustedes lo han visto y sobre todo a los llamados influencers o youtubers. El segundo accesorio es muy útil para todas las personas que trabajan desde casa, grabando, haciendo videos. Y es un trípode para celulares. El tercer accesorio es un estabilizador para tu celular. Y el cuarto accesorio es un soporte para tu celular. Y el quinto y último accesorio es un anillo para sujetar. Bueno, gracias por sintonizar la sección de hoy de What's Going On. Mi nombre es Eisel Kassel Pumier, así Julieta.